Poema Comprender el dolor Tsunami psicológico, abrietadas emociones por la erosión de ser roca en medio de un océano agitado, tempestuoso. La enfermedad se acerca de puntillas, sin ser vista. Me toca en los hombros, desplomándose poco a poco. El corazón se desgarra en llanto. Subí la cima del dolor. Terremoto agudo que asola cuerpo, mente, afectos. Sacude el espíritu. Abre el entendimiento. Humaniza el sufrimiento ajeno.